Bueno, llegamos a un acuerdo entre los dos que se van a quedar el fin de semana por medio de duermen en la casa de él y en la semana están conmigo. Perfecto. Fijate igual, este es Juan Mautista, el más chiquito mío. Mirá lo que está vestido de persona grande, es un nerito, de tener dos años. Ahí mirá la cara de él y al final se está comiendo un pan como si fuera persona grande. Si podemos proseguir con lo de la tenencia, firmamos ahora porque a Diana está apurada. Yo soy culpable de que ustedes se estén divorciando ahora. No, pero yo me piden el trabajo. ¿Pero es que me corté? ¿Me corto? ¿Me cortas vos? ¿Cordame? No, no, podemos proseguir con él. Está bien, pero fíjate esta es la cara de Martina, la más chiquita. Mirá la cara de objeto que tiene en Mar del Plata esto hace un par de años. Mirá lo que es la cara, mirála, mirála.